En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo, en aquel tiempo dos ciegos seguían a Jesús gritando, Ten compasión de nosotros, Hijo de David. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿Creen que puedo hacerlo? Contestaron, Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, Que le suceda conforme a vuestra fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente, Cuídense que no lo sepa alguien. Pero ellos al salir, hablaron de Él por toda aquella región. Quisiéramos ejemplo de estos ciegos cuando Cristo nos pregunte si de verdad creemos que Él puede hacer lo que nuestras carencias y pobrezas más hondas requieren de Él, que es el Señor, lleno de poder y de gloria. Ojalá que con una confianza indudable podamos responder, Sí, Señor. Yo creo. Yo creo que Tú lo puedes todo y yo me pongo entre Tus manos para que suceda conforme a la fe que confieso. Que el ejemplo que la Iglesia nos ofrece el Santo Padre Francisco nos ayude a ser verdaderos creyentes, no sólo de palabra, sino con gestos y acciones concretas, ponéndonos cada día más confiadamente entre las manos de Dios en todos nuestros proyectos y empresas. Y lo que anhelamos como individuos, se lo pedimos como familia y como sociedad toda. De un modo especial, queremos que el Señor cure todas las cegueras que como Iglesia podemos padecer. Y por eso creemos y confiamos en Jesucristo, el Señor que todo lo puede. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo en uno del todo a Ti. Señor, no permitas que me separe de Ti. Les bendiga Aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias. Gracias. Gracias.